Hola y bienvenido a una nueva guía de Conqueros Blade. Esta vez vamos a hablar de doctrinas enfocado en los jugadores que están empezando a jugar. Así que sin más preámbulo, comencemos. Esto es una doctrina, la cual otorga ciertos beneficios a algunas unidades, entre ellas a los lanceros imperiales o las puertas. Y para obtener esas doctrinas necesito algunos tratados. ¿Y qué es un tratado? Un tratado es un ítem que le permite al académico militar excavar doctrinas en campos de batallas. Podemos obtener los tratados en las misiones semanales. Tenemos un total de 7 por semana. También en batallas clasificatorias que nos otorgan un total de 18 si obtenemos el rango gobernador. Y también en las F5. En la tienda de temporada podemos obtener una cantidad de 20 tratados, siempre y cuando contemos con la cantidad suficiente de insignias de heroísmo. Las mismas se encuentran en el camino del héroe, y podrás desbloquear a medida que avances de nivel. Una manera muy rápida de poder conseguir esas insignias es mediante el pase de batalla. Y también en el camino del héroe, en cada nivel, podrás obtener algunas recompensas, entre ellas algunos tratados. Y es un total de 37 si completas el nivel 100 de pase de batalla. Por otro lado, en el enviado de la fama, también podrás conseguir algunos tratados si consigues el nivel suficiente, contribuyendo con recursos. El total de tratados que te puede otorgar el enviado de la fama es 10. Ahora que sabemos qué es un tratado y cómo se obtienen, tenemos que saber qué es una doctrina. Una doctrina es una mejora para tu unidad. Existen 5 calidades, las grises, las verdes, las azules, las moradas y las doradas. Por otra parte, el campo de batalla es el lugar donde la caballería militar va a excavar. Existen 4 campos de batallas y se diferencian uno de otro de acuerdo a el tipo de unidad a la cual está destinada la doctrina. Por ejemplo, el campo de lanzas rotas está enfocado en la caballería. La ira del arquero está enfocada en unidades de distancia. El festín de carroñeros está enfocado en full infantería. Y por último, hay un cuarto campo de batalla que va rotando fecha en fecha y que otorga doctrinas especiales. Ahora, ¿dónde vas a encontrar al académico militar? Es muy sencillo. Apretando siempre la tecla Tab, vas a poder ver todos los NPCs. En la parte de abajo vas a encontrar al académico militar y haciendo clic en excavación vas a poder ver los cuatro campos de batallas que te mencioné anteriormente. Básicamente, vas a estar siempre en un ciclo en donde le vas a entregar tratados al académico militar y el académico militar te va a recompensar con doctrinas. Un tip muy importante a la hora de excavar. Te recomiendo excavar en grupo, o sea, de a 10 tratados, ya que vas a garantizarte una doctrina morada. Una vez que tengas todas las doctrinas, viene la pregunta clave. ¿Qué doctrina le pongo a mi unidad? Vamos a ver este ejemplo en donde pongo en las unidades a mis lanceros imperiales y es un tipo de infantería de escudo pesado. En este caso tenemos dos doctrinas. La de arriba es una de precisión de arcabús rara 2 y la de abajo es una doctrina que aumenta el bloqueo y aumenta la recuperación de bloqueo un 200%. La doctrina de abajo es una doctrina de infantería y la doctrina de arriba es una doctrina especializada en unidades de rango. Por lo tanto, la unidad que sí va a poder usarse con mi unidad es la de lanza épica 2 o la de infantería. Existen muchos ejemplos de tipos de doctrinas. Te voy a mencionar algunos solamente. ¡Aguantá! Y sí, la idea es no sobrecargar el video. Es mucha información y sobre todo es bastante complejo combinar bien las doctrinas con las unidades. Si bien el juego no te permite colocar cualquier doctrina con cualquier unidad, encontrar las mejores doctrinas para tu unidad es un trabajo de mucho tiempo. Pero eso lo vamos a dejar para la parte 2 de este video. Ahora vamos a ver cómo colocar una doctrina. Básicamente en este ejemplo te muestro cómo primero activamos la doctrina mediante el clic izquierdo y la doctrina ahora pertenece a esa unidad. Vas a tener 5 slots en la unidad para que puedas colocarlo en cualquiera de esos lugares. Ahora, ¿cómo quito una doctrina? Bueno, como te mencioné anteriormente, cuando hacemos clic y mantenemos el clic izquierdo sobre una doctrina, pertenece a esa unidad. Quitarla de los 5 lugares que tiene la unidad para colocar doctrinas es relativamente sencillo. Hacemos clic izquierdo en el lugar y seleccionamos otra doctrina. Pero para quitarla de la unidad, lo que tenemos que hacer es utilizar el botón Remover Doctrina, pero también contar con los vinos de loto suficientes para quitar una doctrina. Ahora, si sos nuevo, ¿cómo te afectan las doctrinas como jugador? Bueno, acá te muestro un ejemplo de un jugador veterano, que es Disanti, un jugador de la casa, con un jugador nuevo. Disanti va a tener las mismas posibilidades en esta season de encontrar tratados a que uno nuevo. Entonces la cantidad de tratados que junte Disanti va a ser igual al de jugador nuevo. Ahora, históricamente, Disanti ha juntado muchos más tratados que un jugador nuevo. Por lo tanto, Disanti cuenta con una mayor cantidad de doctrinas que el jugador nuevo. Pero un factor a tener en cuenta es que Disanti tiene más tropas que el jugador nuevo. Y si bien esto es algo positivo e inclina la balanza para el jugador veterano, también significa que todas las doctrinas de Disanti tienen que ser destinadas a una mayor cantidad de tropas. Por lo tanto, necesita una mayor cantidad de doctrinas. Ahora, con el jugador nuevo, lo que sucede es que a medida que va juntando tratados, él los enfoca específicamente en las unidades que necesita y que tiene, las cuales son pocas. Si has seguido estos videos que estoy subiendo últimamente, vas a notar que hago énfasis en algunas tropas, las cuales son las mejores para un jugador nuevo, lo cual hace que la eficiencia en doctrinas sea superior. Este jugador tiene tres tropas, unos catafractos, que es una tropa dorada, unas puertas, que es una tropa morada, y también unas picas imperiales, que son tropa morada. Este nuevo jugador lo que tiene que hacer es enfocarse solamente en dos lugares para recolectar doctrinas, los cuales son las lanzas rotas por parte de la caballería y llanuras de la guardia de hierro para las infanterías. Esto le va a otorgar al jugador doctrinas específicas para la caballería, o sea, para sus catafractos, y doctrinas específicas para su infantería. Y hasta acá llegó el video. Quedan muchos temas por abordar, sobre todo el tema de la fusión de doctrinas, que es un tema muy copado, pero eso queda para otro video, Rey. Le agradezco una banda, pero una banda por haber llegado hasta acá. Te pido un like si se puede, también un comentario por ahí, y te pido que me sigas en las redes sociales. Estamos a full todos los días con Conqueror Blade, y muchísimas gracias por todo. ¡Se vemos! ¡Chau chau!